Esta alabanza es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo Necesitado me encuentro Señor Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer ¿Cómo está el camino que debo seguir? Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez mi Cristo es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Gracias Padre Gracias por ser tan bueno con nosotros Amén Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Señor que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez ¡A la vez!